huawei p60 pro el primer dispositivo lanzado con harmony always 3 hola gente como están sean bienvenidos a kernel tecnología dinámica como siempre esa fuerza al canal suscríbanse recuerden que estamos en twitter como arroba kernel youtube síganos para más novedades suscríbanse que estamos por cumplir un año y tenemos la meta de llegar a esos 5000 suscriptores a que nuestra comunidad siga creciendo a fines de enero nuestro primer año en youtube confirmado para abril y llegaría con 16 gb de ram y 512 de almacenamiento en el caso de los teléfonos móviles 5g de huawei muchas personas pueden decir que no llegarían pronto debido a que huawei no ha encontrado una solución para los chips 5g frente a la prohibición sólo ha lanzado nuevos dispositivos 4g la serie huawei mate 50 que se suponía que estaría alrededor de octubre del año pasado también se ha retrasado para ser honestos teléfonos 5g de huawei siempre no están en disposición y muchas personas han perdido gradualmente su interés por estos dispositivos sin embargo cabe destacar que tras entrar en 2022 este año huawei seguirá lanzando una nueva serie de teléfonos insignia como de costumbre es decir la serie huawei p60 recientemente había noticias sobre la configuración del huawei p60 pro debido a que es el buque insignia de actualización de la serie p la configuración completa es más poderosa y puede ser más esperada que todos hay indicios de la documentación previa que hablan sobre este dispositivo donde dan detalle de su configuración de 16 gb de ram y 512 de almacenamiento para una versión pro donde también se señala que el dispositivo llegaría con harmony always 3.0 siendo lanzado en abril junto con esta versión del sistema operativo de huawei esto es todo por esta info gracias por acompañarnos no se vayan sin dejar esa fuerza al canal suscríbanse que estamos por cumplir nuestro primer año y nos vemos en uno de esos dos vídeos pronto